Tú vives en mi venida Un pensamiento de un vento de noche y de día Y acuerpo a que llegue el momento Que con su nada el encuentro Me libre de esta agonía Tú vimas con todos mis versos Blancitas por mis melodías Tú vives en todos mis sueños Abartas mis sentimientos Y todo lo que yo espero Voy a perseverar No me voy a resignar No tenerte la paz Y sin vacilación Cuando te encuentres mi amor Y le doy una rega Trañándole gracias al llorador Tú vives en mi venida Que me has todos mis momentos y sufro esperando en silencio por tu amor Voy a perseverar, me voy a resignar a no tener jamás Y sin vacilación cuando te encuentre mi amor Te levanto en la gloria dándole gracias al peor Tú vives en mis pensamientos, permeas todos mis momentos Y sufro esperando en silencio por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor